Comenzamos este bloque con esta información de último momento. El Poder Ejecutivo ha decidido que son inamovibles los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio. La medida fue tomada por el presidente Mauricio Macri luego de escuchar diversas opiniones con respecto a esta modalidad que se iba a tomar en cuanto a estas fechas. El próximo lunes se va a dictar un decreto rectificatorio para, reiteramos, declarar inamovibles los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.